Esta semana en Vaticano, descubran con nosotros que tienen en común la Santa Sede con Indonesia, el país musulmán más grande del mundo. Acompáñenos a la Iglesia de San Jerónimo de la Caridad, un auténtico tesoro escondido en Roma, y conozcan al sacerdote de Illinois, que ha estado trabajando en la causa de canonización del primer teleevangelista católico. Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo según el número de fieles. Los católicos representan alrededor del 3% de una población total de 250 millones de habitantes. A pesar de ser relativamente pocos, la comunidad católica está bien arraigada en la multireligiosa sociedad indonesia. El embajador Antonius Agus Riyono prosigue con la tradicional diplomacia indonesia con la Santa Sede, iniciada hace unos 70 años. Lo que nosotros transmitimos a nuestro gobierno y a nuestro público indonesio es la importancia de los valores diplomáticos como la justicia, la unidad y la libertad religiosa. Son valores muy importantes a desarrollar entre estos dos países. Las relaciones entre la Santa Sede e Indonesia se caracterizan por la promoción de la paz y el diálogo interreligioso. En 2018, el Museo Etnológico Vaticano acogió una exposición permanente del Templo Budista Jardín Borubudur. Esta exposición fue un regalo del gobierno indonesio llevada a cabo gracias a donativos musulmanes. Las relaciones entre el budismo y el gobierno indonesio y el Vaticano, la Santa Sede, son muy importantes. Son simbólicamente importantes para la unidad y la tolerancia entre las religiones de Indonesia. El diálogo interreligioso hunde sus raíces en el lema del país unidad en la diversidad pero no es una tarea sencilla mantener la paz y la unidad en un país con más de 300 grupos étnicos. Hay al menos dos tipos de amenazas una, lo que llamamos conflictos sectarios y otra, el extremismo radical pero antes de proceder me gustaría recalcar que no son propios de una sola religión. La Santa Sede contribuye activamente con la lucha contra el radicalismo religioso. El mes pasado, el Vaticano participó en la conferencia Diálogo Interreligioso la perspectiva asiática organizada por la Embajada de Indonesia ante la Santa Sede. Afortunadamente, Indonesia se convirtió en la coordinadora de los embajadores asiáticos ante la Santa Sede en lo que se refiere al Seminario del Diálogo Interreligioso. Tuve la suerte de que me nombraran coordinador. La principal pretensión a la hora de iniciarlo era establecer cómo mantener un diálogo interreligioso desde la perspectiva asiática porque ya sabíamos que cada país tendría su particular punto de vista sobre cómo desarrollar el diálogo. El embajador señala que la perspectiva asiática es exactamente esta construir la unidad basada en un factor común. Nuestra humanidad. El embajador es católico. Además de promover el diálogo interreligioso y la paz a través del papel oficial del Estado también dirige la comunidad católica Indonesia en Italia. En primer lugar tuvimos la ocasión de intercambiar puntos de vista con 36 obispos de Indonesia durante la Ad Ilímina. En ese momento tratamos un asunto relevante como proteger y apoyar a los 1.521 sacerdotes y monjas de Indonesia que están en Italia. Los pontífices romanos han visitado Indonesia hasta en dos ocasiones. Y ahora el país espera la visita del Papa Francisco. Tal y como recuerdo durante una misa en Jakarta San Juan Pablo II habló de la importancia de la tolerancia y la unidad. Tolerancia y unidad especialmente entre las diferentes religiones ya en 1989. Durante la presentación de mis credenciales en 2016 cuando me reuní con el Papa Francisco le hablé acerca de nuestra invitación y me dijo está bien haré todo lo posible por visitar tu país. No hay nada seguro a día de hoy pero albergamos la esperanza de que el próximo año el Papa Francisco visite Indonesia. El Consejo Mundial de las Iglesias y la Santa Sede se unen para promover la paz mundial. En un mundo afectado por la guerra y las crisis educar para la paz es parte de la respuesta. La violencia es cada vez más visible y está presente en los medios de comunicación incluso incitando al miedo y al odio. Hay necesidad de paz y la reunión entre el CMI y la Santa Sede señala dos documentos que podrían iluminar el camino. Estamos muy contentos por haber sido invitados al Consejo Mundial de Iglesias para presentar al mismo tiempo el documento sobre educación para la paz junto con los documentos firmados en Abu Dhabi. El pasado 4 de febrero por el Papa Francisco y el gran imán Ahmed el Tayeb sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia. El hecho de presentar este documento conjunto ha sido muy importante porque los contenidos y sugerencias se dirigen particularmente a los cristianos. Pretenden crear un nuevo espíritu de unidad y un enfoque ecuménico para promover la paz en el mundo a través de un programa y una propuesta educativa que han resultado muy eficaces. Los participantes también examinaron las raíces estructurales que han llevado a la ruptura de la paz mundial. Si queremos cambiar el mundo, si queremos transformar nuestras sociedades, si queremos cambiar también nuestras comunidades a nivel religioso, tenemos que fomentar y promover la educación. Ese es el objetivo principal de nuestro documento conjunto, educar a los educadores y educar a los niños, jóvenes y también a los adultos para que sean más conscientes de la necesidad de paz que tiene hoy el mundo. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos heredarán el reino de Dios y por eso como cristianos también nos unimos a nuestros hermanos cristianos para invitar a personas de otras tradiciones religiosas a construir un mundo mejor proponiendo a las instituciones, a las personas que trabajan en el servicio social, a las autoridades, a que en los programas de estudios, en los medios de comunicación, en la educación, en nuestras relaciones, la paz prevalezca siempre como un don que Dios ha dado a toda la humanidad. El encuentro es, en cierto sentido, un mensaje que anima al esfuerzo cristiano común para promover la paz mundial. San Jerónimo de la Caridad, una pequeña iglesia escondida en los recónditos callejones del Centro Histórico de Roma. Aunque no es muy conocida, esta iglesia conserva un tesoro único en su interior. En el siglo IV, aquí no hay una iglesia, hay una casa. La casa pertenece a una matrona romana que se llama Paula, que luego fue santa. una persona del Pía que tenía un círculo bíblico, era muy interesada en cosas bíblicas. El Papa le encargó a San Jerónimo de conseguir los manuscritos que pueden retenerse más auténticos, los originales, de todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y hacer una traducción desde esos manuscritos originales al latín. Cuando Jerónimo venía a Roma a consultar al Papa, que bueno, parece que este es el manuscrito original o este, en fin, ¿dónde se alojaba? Aquí. En el siglo XVI entra en esta historia otro santo, muy importante, que es San Felipe Neri. Filippo Neri vivió aquí 33 años. Se ordenó sacerdote y le fue destinado a esta iglesia donde había una comunidad que se dedicaba a obras de caridad. Por eso se llamaba San Girolamo de la Caridad. En la capilla que tenemos a mi derecha, la gloria de San Felipe de San Felipe Neri, está, digamos, representado en su conjunto una experiencia mística que él tuvo justamente en una catacumba, en la catacumba de San Sebastián, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo, bueno, tuvo una infusión del Espíritu Santo tremendamente especial. Él dice que fuera como un fuego que se le instaló aquí y le dilató el corazón. Por eso es que está el corazón en llamas representado. Pero el verdadero tesoro de la iglesia es la capilla espada. La capilla es un lugar íntimo donde descansan dos de los miembros más importantes de la familia. A la derecha Giovanni Espada, estrecho colaborador del Papa Inocencio IV. A la izquierda Bernardino Espada, un influyente cardenal que vivió en el siglo XVII. Nadie puede aproximarse pues ambos están protegidos por un velo de mármol sujetado por dos ángeles. La capilla, además de ser un lugar de enterramiento, era una forma de mostrar el prestigio de la familia. Por esta razón Virgilio Espada, el diseñador, decidió no pintar al fresco la estancia sino utilizar diferentes tipos de mármol, un material mucho más caro. La importancia de la familia se acentúa aún más con la colocación de otras dos figuras, San Francisco y San Buenaventura, junto a los seis óvalos que representan a los antepasados de la familia. La ausencia de columnas y otros elementos arquitectónicos indica que la capilla no fue diseñada por un arquitecto sino por un artista y es precisamente esa característica lo que hace que este lugar sea especial. De hecho, es una maravilla y es muy única, efectivamente, una cosa así no hay en el resto de Roma, creo yo, que tampoco existe en el resto del mundo. En unos instantes les presentaremos a Monseñor Richard Sosselman, Vicepostulador para la canonización del Venerable Fulton Sheen. El primer televangelista católico, el arzobispo Fulton Sheen pronto será beatificado. El Vaticano anunció la noticia en julio después de que se cerrara la disputa sobre el traslado de sus reliquias desde la arquidiócesis de Nueva York a la diócesis de Peoria en Illinois. Monseñor Richard Sosselman, Vicepostulador de la causa de canonización del arzobispo Sheen con sede en Peoria visitó nuestros estudios en Roma para dar más detalles. Tanto la familia como las diócesis querían que la tumba estuviera en Peoria para que las visitas pudieran mostrar que era para honrar al obispo Sheen. Él mostró su deseo de ser enterrado en Nueva York, ¿verdad? Bueno, en su testamento, en sus últimas voluntades, había dejado escrito que lo enterraran en el cementerio de Queens o de Brooklyn. No recuerdo bien en cuál, quizás el de Bronx, donde había una sección para los sacerdotes y, claro, discretamente dijo entiérrenme con los sacerdotes. Fue el cardenal Cook quien ofreció a la familia el entierro en la cripta de los arzobispos, lo cual fue un gran honor. Si nos remontamos a Peoria, siendo ellos quienes interpusieron la causa a pesar de que hubiera vivido incluso muerto la mayor parte de su vida en Nueva York, ¿cómo es que el archidiócesis de Nueva York decidió que no proseguiría con la causa? ¿Por qué dejaron de hacerlo? Bueno, el cardenal prefecto de los santos me hizo la misma pregunta en 2002 cuando pedimos que se cambiara la competencia para que pudiéramos continuar. Nos dijo ¿por qué lo hacen? A lo que yo le contesté hay muchos santos en Nueva York, solo tenemos uno en Peoria y gracias a eso pudimos seguir adelante. De hecho, se dice que las grandes archidiócesis se bloquean con todo tipo de asuntos, no solo con las causas de canonización, por lo que las diócesis más pequeñas son capaces de manejarlas mucho más rápido y de manera más eficiente. La gente siempre se muestra interesada en los milagros que llevan a una beatificación. En su caso, su milagro fue local, la misma diócesis de Peoria. ¿Puede hablarnos de ello? Sí, en realidad enviamos los tres milagros totalmente documentados con los que contábamos, pero ese milagro en particular fue tan asombroso. Fue el último, pero realmente extraordinario. Un bebé nacido en casa, James Fulton Engstrom, se suponía que iba a ser un parto a domicilio normal en el campo, en la granja donde vivían. También creo había una matrona de apoyo, pero el bebé nació sin respiración. Durante la media hora que tardó la ambulancia en llegar, hicieron lo que pudieron, pero aún no respiraba. Veinte minutos de traslado al hospital, al Trinity Hospital de Illinois, y seguía sin respirar. Allí, tras otros quince minutos y sin señal de respiración, el médico se dio la vuelta y dijo, no está vivo, y el bebé respiró espontáneamente. El arzobispo Sheen, cuando presentaba sus principales programas de televisión en los años 50 y 60, tenía millones de espectadores viendo sus programas y como usted bien sabe, los producía como obispo auxiliar de la archidiócesis de Nueva York. Ganó premios Emmy, fue portada de la revista Time, que cree que lo hizo tan popular. Hablaba a corazón, hablaba sobre Jesucristo, a menudo manteniendo posturas que podrían ser impopulares, pero hablaba con claridad a la gente. Con 20 años de experiencia en la radio, ya tenía 58 cuando comenzó con el programa de televisión, se rehizo a sí mismo para que se le entendiera, decidiendo dirigirse a niveles de educación secundaria, pero manteniendo en realidad una filosofía y una trilogía muy profundas. Debe haber una conexión muy estrecha entre las dos personas, ya sabe, entre la madre Angélica y el arzobispo Fulton Sheen, ambas con gran presencia en los medios de comunicación, presencias catequizadoras, inspiradores para la gente. ¿Ve usted alguna conexión? La veo y creo que el obispo Sheen puso los cimientos para que la madre Angélica, unos años después de su muerte, realizara todo este trabajo importante que ella hizo y fundara WTN, un trabajo espléndido. ¿Cómo cree que el obispo consiguió llevar a cabo ese gran uso de los medios de comunicación modernos y en qué medida pueden ser inspiradores para los obispos actuales? Desde la oficina de propagación de fe en Nueva York, de la que fue director nacional, de ahí que fuera obispo auxiliar de Nueva York y viviera allí muchos años hasta cumplir los 58, dijeron que estaba constantemente buscando lo último en tecnología y así poder usarla y simplificar lo que hacían para llegar a más gente, a más almas. De modo que grababa discos para que cuando la gente en lugares lejanos decía que quería profundizar en la fe y que no podían hacerlo de modo presencial, él se los enviaba para que pudieran hacerlo. Se hacía con todo tipo de nuevas tecnologías que surgieran. Creo que es importante que nos demos cuenta de eso, como ustedes ya hacen. Si consideramos una figura como la suya, también como medios profesionales de comunicación católicos, nosotros miramos a los santos o como en este caso a los beatos como ejemplos a seguir. Más allá de pedir por lo que nosotros podemos hacer con nuestro trabajo aquí, ¿por qué causas debería la gente pedir la intercesión de Fulton Sheen? Bueno, dos de los milagros que enviamos fueron concedidos sobre niños, así que parece que él intercede especialmente por ellos. El otro era por una persona muy anciana, por lo que yo diría que por la conversión, para los padres que quieran que sus hijos regresen a la iglesia, creo que podría ser un muy buen intercesor para eso. Esos otros dos milagros que no han sido aceptados para avanzar en la causa por ahora, ¿pueden ser tenidos en cuenta en el futuro o tiene que suceder un nuevo milagro? No, el nuevo milagro tiene que ser posterior al 5 de julio de 2019. Ese fue el decreto de la beatificación. Si ya ha pasado por todo esto, probablemente no habrá demasiada preocupación. No me preocupa en absoluto. Desde el mismo momento en que empecé a trabajar en la causa, incluso estando él vivo, se notificaron tantos milagros. Y ya sabes que ciertas cosas milagrosas que suceden son posibles en cierto sentido. Lo que quiero decir es que Dios realiza tantos milagros constantemente. Mira la Eucaristía. La mayoría de los milagros no están certificados, pero no tengo la menor duda de que muy pronto nos encontraremos con algunos que serán certificados. y así podremos realizar las diligencias pertinentes para llevarlo hasta la canonización. EWTN se ve en todo el mundo. Habrá gente mirando este programa por todas partes del mundo. Atendiendo estrictamente a su experiencia, ¿suceden esos milagros y favores a través de la intercesión de Fulton Sheen únicamente en Estados Unidos? No, de hecho, cuando estaba en el Vaticano compraba las obras de Fulton Sheen en seis o siete idiomas distintos para dárselas a sacerdotes, obispos y cardinales. Y muchos recordaban el obispo Sheen de aquella época y muchos hablaban de la influencia positiva que tuvo en sus vidas. Casi todos los sacerdotes italianos ancianos me dijeron eso, incluidos los cardenales. Y he oído lo mismo de los franceses, polacos, alemanes, españoles, por lo que sí, su atractivo era sin lugar a dudas global. Por eso considero que esta beatificación es emocionante para todos. ¿Y cuándo va a pasar? En algún momento dentro de los seis próximos meses. ¿Será este el evento más significativo en la historia del Archidiócesis de Peoria? ¿Podría ser el evento más grande en la historia católica del Medio Oeste? Ya veremos, pero será un gran evento, sí. La visita de la Madre Teresa en 1998 también fue un gran evento. Como la visita de Juan Pablo II. Así es, así es, es verdad. Muy bien, muchas gracias, Monseñor Sosman. Gracias a ti, Alan. 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 Gracias por ver el video.